Pues esto es lo que sabemos, esto es lo que se sabe de el regreso a terapia intensiva de don Vicente Fernández. Bueno, pues el día de hoy empezó a circular la información de que don Vicente Fernández había tenido una recaída. De verdad nos preocupó muchísimo porque, como sabemos, pues poco a poco ha ido evolucionando la salud del señor Vicente Fernández. Ahora, pues salió una información ahí en la que se dijo que había regresado al hospital a terapia intensiva, así tal cual. A mí me impresiona mucho cómo la gente es capaz de especular acerca de este tipo de situaciones. Pero no solo la gente, sino los medios de comunicación porque fue donde se empezó a difundir esta nota donde supuestamente don Vicente regresaría. O sea, él, hay que aclararlo, él sigue hospitalizado. ¿Qué será? ¿Qué lleva? ¿Más de un año? ¿Llevará ya? ¿Se cumplirá un año? No, no, no. ¿Cuánto leches? Fácil, unos cinco meses. Yo creo que poquito más, ¿no? Cinco o seis meses. Él sigue hospitalizado. Ya había abandonado terapia intensiva. Para la gente que no sabe terapia intensiva, pues es terapia intensiva. Se escucha que está cabrón, ¿no? Está cabrón la cosa. Sí. Pero, bendito sea mi Dios, don Vicente Fernández ya había dejado la terapia intensiva, estaba en el hospital recuperándose todavía y empieza a surgir esta información. Y fue el mismísimo Vicente Fernández Jr., quítate el sombrero cada vez que diga su nombre. Que lo menciones. Que dijo que no es cierto. Que dijo que no es cierto, que eso es un rumor mal infundado. Lo que sí, Mayra, es que aclaró que él y su familia, pues ven difícil, ven difícil que don Vicente Fernández al menos vaya a salir, pues en este año del hospital, ¿no? La verdad que sí. Y mira, en muchas ocasiones es mejor mantener allá al paciente porque, pues está cuidado las 24 horas del día en las circunstancias en las que se encuentra don Vicente Fernández. Pues es difícil también para la familia, ¿no? Entonces, qué mejor que se mantenga ahí en el hospital, cuidado por médicos, por enfermeras y obviamente la visita de toda su familia. Y también Vicente Fernández Jr., pues como ya lo mencionabas, desmintió totalmente este rumor de que había regresado a terapia intensiva. La evolución ha sido lenta, pero ha sido constante. Algo bien importante que hay que aclarar y hay que mencionar es que, pues bueno, Vicente Fernández no ha tenido un retroceso en la evolución de su salud, ¿no? Y eso, eso es muy favorable. Entonces, pues para que no hagan caso de estos chismes, para que no hagan caso de estas cosas que luego se dicen en los medios de comunicación. Y si ustedes quieren enterarse de primera mano qué es lo que está pasando, pues sigan a Vicente Fernández Jr., sigan la cuenta de don Vicente Fernández que ahí dan un comunicado médico en algunas ocasiones. Y pues bueno, para que ustedes también estén bien enterados de qué es lo que ocurre y no los anden asustando. Porque a nosotros sí nos asustaron. Qué bueno, miren, vámonos a la cuenta oficial de don Vicente Fernández en su Instagram. Este fue, hay que recordar que cada lunes, cada lunes el equipo médico y su familia hacen un resumen médico y lo comparten ahí a través de las redes sociales. Esto se subió hace una semana, es lo que más, lo que se sabe más recientemente. Recientemente y dice lo siguiente, por parte de la familia Fernández, en continuo agradecimiento por sus muestras de cariño y un eterno agradecimiento a los medios de comunicación, especialmente así aprendió la banda. Gracias por mantenerse en constante preocupación por la evolución del estado de salud de don Vicente Fernández, especialmente Mayra, Patricia Rivera y el Jonas por preguntar. Con una atención médica, continúa multidisciplinaria para lograr mantener y mejorar su estado de salud. El día de hoy se ha logrado una mayor cooperación y mejoría en su estado de respiración espontánea. Nos llena de orgullo hacer de su conocimiento que ha logrado desvincularse de la ventilación mecánica, quitar por completo el respirador en periodos de hasta una hora. Y ha incrementado su esfuerzo pulmonar para emitir vocalización, lo cual es parte del proceso de rehabilitación pulmonar. Esto es lo que salió hace una semanita. Según debió de haber salido un comunicado el día de ayer, no salió. También, digo, llama la atención. Es que por eso también se empieza a especular. Sí, 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 sí. También don Vicente, usted ahí. Don Vicente, ¿qué? O sea. Dale ahí a los doctores, a Vicente Fernández Jr., hijo, sube ahí. Estás subiendo ahí fotos con tu esposa, con tu novia, no sé qué sean. Novios, son novios. También sube ahí el comunicado, ¿no? Por favor, para nosotros estar presentes. Y sobre todo, pues, bien informados de lo que está sucediendo con don Vicente Fernández. Mira, sea cierta o no esta información que está circulando en algunos medios de comunicación, yo lo más importante de todo esto, creo yo, pues, es echar una oración. De repente, ahí en la nochecita, pues, si usted cree en Dios, sea la religión que predique, pues, ay, pídale, pídale, pídale. Las buenas vibras, ¿no? Nunca están de más. Las buenas vibras, las buenas vibras son importantes, porque, bueno, si se muere, pues, se nos va. Uno de los más grandes ídolos de la música. Y la boca se que tenga chicharrón. Del regional mexicano. No, 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 qué horror, no, no. Se te antojo mi boca de chicharrón, ¿no? Qué asco. Chicharrón, a chicharrón huele en este momento con este sudor impresionante que traigo. No, si yo les dijera que huele, no, 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 no. Pero, bueno, le mandamos toda la buena vibra a don Vicente Fernández y vamos a esperar el comunicado que tenga ahí el parte médico, ¿no? Que es lo más importante. Que ellos son los que saben, ellos son los que están ahí. Sí, dejen de especular medios de comunicación. Y saben qué, sobre todo, pues, chequen bien su nota, chequen bien su nota, porque a veces solamente por ganarse, ser los primeros en subirlo y todo esto, pues, desgraciadamente afecta, ¿no? Muchas veces a la familia, principalmente. Y luego a los fans que también son muy importantes dentro de este tipo de situaciones. Pero, bueno, párale de grabar, machacas. Nos vamos con los mensajes que están llegando por acá. Veo que está la gente muy activada en el YouTube, ¿verdad?